¿Qué tal, cita mis compas? ¿Cómo estamos? Ha llegado el momento de otro episodio de Soleando Grupales. La semana pasada no hubo porque estuve un poquito ocupado con el arranque de mi nuevo canal de música, el cual ya está disponible aquí abajito en la descripción o lo pueden encontrar aquí arribita. Ese canal está enfocado en tutoriales de guitarra, pero también planeo subir covers y composiciones mías. Para que vean que estas bellezas de aquí atrás no están de embalde, así que si te interesa aprender a tocar la guitarra, ya sabes qué hacer. Y bueno, no agitro más esto, así que vamos para allá. Ahora sí, yo sé que la semana pasada no subí gameplay de Soleando Grupales, pero fue por un muy buen motivo. Bueno, dos. El primero de ellos, pues mi canal de música, ¿no? El del cual ya hablé en la inición del video. El segundo es porque ya upgradeé mi set para Soleando Grupales. Es este de acá, esta belleza de aquí. Va a ser como va a quedar en principio mi set. Yo creo que está muy bien. Lo cambié ya de plano, como pueden ver, subí tanto la Helion Jacket, ¿no? O la, ¿cómo se llama esta cosa? Chaqueta de Vándalo. Y la vela de la cripta también. Ya la subí a 8.4. Y en lugar de usar capa de Limpforce, voy a usar una capita avaloniana. Yo, la verdad, yo creo que 8.4 no vale la pena comprarlo tanto, porque, bueno, realmente el daño que le incrementa solo son 53 de daño. Que cada 30 segundos, pues como que es algo que no se nota mucho. Y realmente lo importante de esta capita es el debuffo que le mete a los enemigos, de, pues bueno, que hacen menos daño durante 4 segundos, ¿no? Que ahí está escrito. Y siendo 4 plano u 8.4, realmente el debuffo es del 15% para todos los casos. Entonces, yo la verdad lo veo innecesario comprarlo 8.4, pagar 7 millones extras por eso. No sé, para mí no vale la pena, la verdad. Pero bueno, así quedó mi set finalmente. Ya saben lo de siempre, llevar unos cuantos diarios, ¿no? Para potenciar todavía nuestras ganancias. En este caso yo voy a llevarme estos también de aquí. Y además de eso, se me está olvidando, probablemente también se vayan a necesitar unas cuantas pociones de energía. No lo sé, tengo que ver. A lo mejor para algunos bosses, obviamente la pasiva del Shadow Carrier tiene que estar en recuperar energía, ¿verdad? Si no, nos vamos a morir. Prácticamente, nos vamos a quedar sin energía y ya no vamos a poder tirar habilidades. Y a lo mejor para algunos bosses que realmente no metan mucho daño y que sean un poco largos, probablemente las energías o las pociones de energía nos van a ser más útiles. Entonces, pues bueno, vamos de una vez para allá. Y ahorita regresamos. Ya habiendo escapeado a la segunda piso, iba a decir, no, al segundo piso, pues bueno, nos toca equiparnos nuestro set, ¿no? Bonito. En principio, yo creo que voy a continuar con, o voy a iniciar con las potis estas de, ¿cómo se llama? De veneno. Pero bueno, iremos viendo. Es que estoy probando apenas la build, entonces no me voy a apresurar, pues. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar de una vez. No se las hago de larga. Ah, por cierto, esta, la que me topé es una 8.1, ¿vale? Vamos a ver qué tal nos va ya con todo cambiado. Ya la build ya, este, puesta, ¿no? Mejorada, ¿no? Afortunadamente la mejoré antes de que me topara con una 8.1, que hasta cierto punto me costaba trabajo, la verdad. No les voy a mentir, una 8.1 me costaba trabajo. Ahorita vamos a ver, este, cómo nos va con esto, ¿no? En principio, lo de siempre, ¿no? Recomiendo hacerlo lo más rápido posible. O sea, evitar hacer la mayor cantidad de pulls. La verdad, o sea, ahí no hay que, no es necesario hacerlos. Mejor no lo hagan, porque si no, pues bueno, van a tardar más tiempo. Acuérdense que entre más tiempo tarden haciendo esto, es más probable que los encuentren, que los intenten divear. Entonces, ojito. Obviamente, si van a ir carísimos así como yo, de repente estaría bien que le pagaran a un scout, ¿no? A otra persona, pues que les ayude, ¿no? Para evitar gankeos y demás. Bueno, diveos realmente es lo que, ¿cómo se llama esto? Pero ahorita me lo estoy llevando ligerito, ¿eh? O sea, bueno, tampoco estoy agarrando tanto pull, ¿no? Como acostumbro en una ocho plana. Pero está viendo que está bien, está ligera la cosa, la verdad. Vamos a ver esto qué es. Esta es una sala que no había visto yo. Entonces, pues bueno, vamos a intentar hacer esto lo más rápido posible. A ver qué tal nos va. Yo siempre, a mí me gustan mucho las botitas estas, los zapatos de... ¿Cómo se llaman? Los reales. A mí me gustan mucho estos zapatos porque en cualquier momento, como con la W nos quedamos quietos, hay veces en los que, bueno, nunca nos van a dejar tirar nuestra W. Entonces, con los zapatos podemos tirarla y no esquivar antes de lo necesario, pues. O sea, esquivar la habilidad justo a tiempo. Este probablemente sea un cofre azul, pero... De libritos, si no estoy mal. No me había tocado esta sala, pero... Ah, no, miren, si es de... Es de loot. Entonces, sí, sí vale la pena. Acuérdense que yo, la verdad, con los... O sea, los de diarios, de plano, para mí no valen la pena. O sea, no vale la pena hacerlos directamente. Entonces, bueno, ahí ya cada quien... Lo valora. Ya sé por qué no me estoy curando lo que debo. No he comido. Acuérdense, siempre coman antes de empezar a hacer esto porque si no... Les va a acomodar. Con razón, veía que me estaban bajando mucha vida, ¿no? Entonces dije, ¿qué pedo? ¿Qué pasa aquí? Pero bueno. Vamos a arrancar con esto ya de una vez. De este vomitón, pues no tiene realmente mucho chiste. Simplemente es evitar esquivar sus habilidades, ¿no? Los básicos realmente no hacen mucho daño. La dobleu la recomiendo guardarla a cuando vomita. Cuando saca ese justamente. Pero yo la cajeteé. Aquí es cuando tenemos que tirar la dobleu para que, pues bueno, alcancemos a meterle todo el daño posible y no nos estemos moviendo así sin más. Pero aquí tengo un problema yo que me encierre. Se me está dificultando más de lo que debe. Porque yo la regué al inicio, ¿vale? Entonces, no, en principio esto no debería costar tanto trabajo. Sí, la verdad, yo la regué al inicio, entonces medio paniqueé. Pero miren. Fácil, la verdad. Ya, ahora sí, ya, ya que me retome todo, ya sin problema yo puedo seguir metiendo daño. Fíjense que esos 30 segundos, creí que son bastantes. Al inicio la verdad dudaba. Esta recomendación me la tiró un compilla que hace también este contenido. Me dijo, ¿por qué no mejor usas la capa baloniana? Podría ayudarte más. Y sí, hasta cierto punto la verdad no me quejo. Pero no sé, tengo que seguirla probando. Entonces ahorita no tengo ninguna queja. Vamos bien. Yo creía que estos... Creo que, o sea, si no mal recuerdo, cuando salió esta capa, entre mayor era el tier de la capa, menor era el tiempo de CD. Me parece que una tier 8 llegaba hasta unos 23 segundos, por ahí. Algo así era, ¿no? No recuerdo exactamente cuánto era la diferencia de tiempo, ¿no? Pero ahorita la verdad está muy ligero, ¿eh? Está muy ligera la cosa. No tengo ningún problemita. Ven, o sea, se está aguantando bien. Estoy limpiando bien. O sea, obviamente voy de poco en poco, ¿verdad? Pero está bien, la verdad. No me quejo. Entonces, pues bueno. Ahorita con este cambio que le hicieron a la capa, que era lo que quería regresar a decir. Con el cambio que le hicieron a la capa esta baloniana, porque la verdad sí estaba muy rota. O sea, los que iban 8-3, pues bueno. Se la vivían, ¿no? No solamente de puros... De meter puros capazos ya mataban a sus enemigos en las nieblas, ¿no? Yo lo sé porque en esa época jugaba yo mucho Myst. Entonces jugaba de doble filo, ¿no? Entonces, pues bueno. La capa baloniana era vital, ¿no? Para esa build. Entonces, pues si era un poquito de trampita, por así decirlo. Pero a lo que voy es que... Pues bueno, o sea, yo pensé que realmente se iba a notar mucho aquí. Pero fíjense que no, ¿eh? Lo que se nota es en el PvP. Esos 30 segundos. Pero haciendo esto, la verdad... Nada, ¿eh? Está muy bien. Al contrario. O sea, lo siento... Es que sería como una capa de Death Fort casi, casi, ¿no? Nada más con el doble de tiempo de serie, ¿verdad? Pero haces un poquito más de daño, creo yo. Y además de eso, lo importante es lo que decían, ¿no? Realmente los enemigos te meten menos daño. Y entonces está muy bien. Está excelente. Y ahorita estoy yendo rápido. Estoy yendo rápido. Y no estoy sufriendo, la verdad, con nada, ¿eh? O sea, sí estoy yendo rápido y no estoy sufriendo. Entonces, vamos bien. Déjenme cambiarle el volumen. Creo que está alto el volumen, probablemente. La música está alta. Listo. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con esto. Ya vamos en el tercer piso. Y estoy yendo rápido. Bueno, a ver, es una cortita, ¿no? O sea, no... Lo normal de una dungeon, ¿no? O sea, que es unas cuantas alas y al final, este... Bueno, y un cofrecito. Y ya con eso, ¿no? Entonces, este... No hay ningún problema. Está corta. Bueno, no corta. Es lo normal, ¿no? Unas cuantas alas, como decía. Y el boss. Entonces, bueno, no hay... No hay... No... Pues bueno, a ver. No, me sorprende, la verdad. 8.1 si me la puedo hacer sin problema, ¿eh? Yo diría, ahorita hay que ver los bosses fuertes, la verdad. Eso es lo que tendríamos que ver. Y sin problema, vean. O sea, fácil se hacen estos bichitos, ¿eh? No estoy perdiendo nada, debido, obviamente, por la característica, ¿no? De mi... De mi Shadow Color, ¿no? Que básicamente tengo desperto lo de Lifesteal. Es poquito. Yo creo, ahorita me voy a enfocar en lo que es este daño de habilidades. Porque subiendo el daño de habilidades, obviamente, también me va a subir Lifesteal pasivamente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por eso, yo recomendaría primero daño de habilidades y después el Lifesteal. Y al último se deja el IP, ¿no? Sería mi recomendación si quieren hacer esto. Estén atentos también, otra cosa, crees que decir. Estén atentos para el miércoles. Porque el miércoles voy a sacar un tutorial de soleo de grupales. Pero para principiantes. O sea, los que de plano no saben ni qué rollo. Jamás han hecho actividades de este estilo. Y quieran empezar con esta actividad. Que la verdad es muy... O sea, la verdad, da muchas ganancias, ¿no? O sea, me gusta, la verdad, esta actividad. O sea, yo nunca fui fanático del PB en el juego. Pero... O sea, esta actividad está... Me gusta. Me gusta, la verdad. Entonces, obviamente, no es sin salir a zonas riesgosas. O sea, estando únicamente en zona amarilla, zona azul. Bueno, zona azul no. Zona amarilla, la verdad. Y bueno, ya más o menos les irán viendo realmente ya el miércoles. Sí, justamente. Entonces, para que estén atentos nomás. Ya por fin también otra cosa. Como vieron, ya quité mi bastón de druida, ¿no? Junto con la chaqueta esta de mercenario. Ya la verdad, dije, nada. Mucho... Muchas cosas para la verdad... Es que... A ver, les voy a decir sincero. Ya no lo ocupaba. ¿No? Ya casi todos los bosses. Si acaso uno. Pero porque ya era una categoría... ¿Qué? Una... Una ocho o dos, me acuerdo. Usé el bastón. Básicamente los sacaba a pasear y ya. O sea, no lo ocupaba ese bastoncito. Entonces, ahorita ya con esto... Ya con la upgradeada, ¿no? Obviamente me falta subir la capucha. Me falta subir los zapatos. Ya realmente, ¿no? Sí. Zapatos y capucha nada más. Me falta subirles. Ya para estar full 8-4. Y pues bueno, ya realmente tener... Pues... Pues que esto ya esté básicamente casi... En su totalidad dominado, ¿no? Y sin problema. Vean esto. Bueno, es un cofre verde. No hay ningún problema. Realmente este boss es fácil. No hay nada que... No tiene ninguna complejidad, la verdad, este boss. Entonces... Lo normal, la verdad, yo diría. De mana... Estoy sufriendo un poco ahorita ya. Bueno... Un cuarto, la verdad. Solamente gasté. No es tanto. Y me recuperó bastante mana al vencer al boss, ¿eh? Entonces vamos bien. Y el loot está bastante bien. Un cofre verde de 105k. Está perfecto, creo yo. Está muy bien. Esto no lo voy a llevar. Yo creo que voy a tener que salir a banquear. Voy a tener que salir a banquear, ¿eh? Y a lo mejor ir por más diarios. Porque la verdad... No me esperaba encontrarme con una dungeon 8-1. Si les soy sincero. Ah, bueno. A fin y en cuentas tengo aquí mi compita, el scout, ¿no? Que está... Eh... Vigilando. Entonces no pasa nada. Es una ventaja de tener scout también. Que si te llenas, ¿no? Si se te llena tu inventario. Directamente puedes salir. Y regresar sin problema. Porque mientras... Un personaje permanezca dentro de la dungeon. Pues la dungeon no va a desaparecer, ¿no? Entonces... También es una ventaja. De invertirle un poquito de plata. Ahora sí se va a ir forrado nuestro scout, ¿eh? Se va a ir forrado. Porque le doy los diarios y le doy las moneditas. 45 y 140. Ya casi lleva... Ya lleva 300k el scout, ¿eh? Ojito. Muy bien por el scout. Se lo merece. Porque la verdad las últimas que he hecho... También hago offline. O sea, no solamente lo hago cuando estoy grabando. Sino también cuando tengo un rato de oso. Y veo que el cuate está ahí conectado. Y me dice... Oye, voy a trabajar. ¿Quieres que te scoute algo? Le digo... Pues bueno, no tenía planeado. Pero va, chale. Sale. O sea, si jalo. Entonces, este... Salieron pobres, ¿eh? Muy pocos libritos. Y muy pocas moneditas, la verdad. Mucho loot, sí. De hecho, en una ocasión me tocó. Creo que un... Me tocó. Algo es un objeto... Seis, cuatro. Creo que era un hacha de una mano. Sí, era un hacha de la de guerra era. Me tocó ocho, cuatro. Ocho, cuatro. Siete, cuatro. Tampoco siete, cuatro. Seis, cuatro me salió. Y, pues bueno. Platita para mí, ¿no? Pero para mi compilla, pues, ¿qué le hacemos, no? ¿Cómo? Y, pues bueno, tocó un boss fácil, la verdad. Entonces, yo creo que morado. La verdad, este es un boss morado y es fácil. Entonces, no debería de haber complicación, la verdad, tampoco para hacerlo. Salvo el mana. Yo creo que aquí sí voy a usar las pociones de mana, de energía, pues. Aquí sí van a ser necesarias para este boss. Que es un poquito tardado hasta cierto punto. Pero se puede, yo sé que se puede. Vamos a hacer este pull rápido. Y ya estaríamos acabando casi, casi. Nada más hay que tener cuidado con los magos. Porque estos magos sí hacen bastante daño con los básicos, ¿eh? Pero sin problema. Ni si no tuve la necesidad de apretar la R. Más salvo que con el boss este. Pero, bueno, fue por un error mío, ¿no? Directamente. Entonces. Sí, yo creo que para esta build sí o sí tenemos que traer tanto las de veneno. O únicamente las de energía, ¿no? También se vale. Solamente traer pociones de energía. No hay ningún problema. Pero yo diría las de veneno para tener un poquito más de daño. Aquí en cuanto a habilidades vamos a utilizar estas dos, ¿vale? Para andarnos moviendo lo más que podamos. Y evitar que nos tienen básicos. Hay que acordarnos que si esta cosa nos pega un básico se va a curar. Entonces, bueno, no queremos eso. Ahorita lo importante es estar kiteando, ¿no? Aquí no va a servir nuestra capita lastimosamente. A lo mejor nada más para las bolitas que invoca, nada más. Pero de ahí en fuera no nos va a servir para otra cosa. La verdad. Aquí podemos utilizar las botitas para esquivar esto. Nada más. No hay ningún problema. Y aquí, fíjense, ¿se acuerdan? Que yo saco un short de cómo vencer a este boss. Pero la verdad me lo complicaba mucho. Ahorita con esto nada más. No necesitamos más. ¿Por qué? Porque así justamente les vamos haciendo daño con los Boomerangs. Y al final de cuentas nosotros nos vamos curando también más. Entonces nos conviene hacer que estos invoquen. Nada más hay que tener cuidado con estos huesitos. Porque estos huesos nos estorban bastante. Esos huesos nos están estorbando bastante para movernos. Entonces hay que tener cuidado. Porque si no... Nos podemos quedar atorados y nos pega la brujilla esta. Maná no estoy sufriendo de momento. Ya llevo un cuarto de vida. Más de un cuarto, como un tercio diría yo. Igual vamos a utilizar las botas para esquivar esta habilidad justamente. Pero ustedes esquívanla bien, no como yo. Es que como no había el casteo. Aquí lo que voy a hacer... Me voy a acercar un poquito para tirarle la de esta. Ándale. Y que justamente también la agarre a la bruja. Pero creo que no. No alcanzaba a pegar. No esperaba que tirara su habilidad en ese momento. Así de fácil se vence este boss. Es muy fácil la verdad. Incluso yo creo un 8-3 de este boss. Sencillito. Pero ¿saben cuál es el asunto de... De... O sea, de las daños de gigantes? Que por ejemplo, el Atos y la madre de la tierra. No sé cómo se llame. La gordota también que da cofre morado. Son bosses que hasta donde yo sé... Aquí me corrijan. Los expertos en soledad grupales, corríjanme por favor. Pero hasta donde yo sé... Tire mal las botas. Las tiré muy antes. Hasta donde yo sé realmente... Esos bosses no se pueden solear, ¿verdad? Ni el Atos, ni la... Ni la gordita. No sé cómo se llama, la verdad. Entonces, me gustaría que ustedes me confirmaran. Los que son expertos en esta actividad. Si se puede o no. Si hay alguna manera. Porque me van preguntando mucho. Y hasta donde yo sé, repito. No se pueden solear esos bosses. Entonces, son dos bosses. En primera, el Atos, pues, es un boss de color azul, ¿no? Boss final azul. Pero es boss final. Imagínate estar media hora aquí haciendo una dungeon. Y que al final no te... No puedes hacerte el boss final, ¿no? Eso a mí me molesta mucho, la verdad. O sea, sí me... Me da coraje, la verdad. Pero en cuanto a la madre tierra, pues, es un cofre morado también, ¿no? Entonces, yo no sé si realmente se puede hacer ese boss, la verdad. O sea, desconozco. Por favor, díganme, ¿no? Si se puede o no se puede hacer ese. Entonces, yo por lo general evito hacer de estas mazmorras. Pero como vi que era un mapa o una dungeon 8.1, pues, dije, bueno, préstano. O sea, esto no lo voy a... No la voy a ignorar. A lo mejor sale algo bonito. Y, pues, justamente me tocó un cofre morado. Fácil, un boss extremadamente fácil, un boss final. No tuve ningún problema. Ahorita sí o sí yo voy a necesitar este cambiar de... ¿Cómo se llama? Ni siquiera ocupé la poción de mana. Probablemente me pude haber quedado con los propios venenos. No lo sé, pero bueno. Ahorita vamos a ver cuánta fue nuestra ganancia. 926k. Creo que no me molesta. Son muy buenos, claro. Estos siempre son... Se aceptan. Nada más que yo creo que sí voy a necesitar ir a banquear todo y regresar. Porque hay 400k aquí todavía que, obviamente, no los voy a dejar. ¿Qué es tan caro? Las patas de oso. El artefacto de las patas de oso. Y, bueno, entre otras cositas. Pues, realmente, más que nada fueron artefactos que, pues, bueno, sí se venden bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a salir. Acuérdense, antes de salir hay que comer. ¿Vale? Voy a salir. Voy al hideout. O sea, nos vamos a ver en el hideout. Ya le voy a cortar. Voy al hideout y regreso otra vez por más loot, pues. Una vez estando aquí en el hideout, pues, bueno, realmente toca banquear. Vamos a poner una pestaña que esté vacía para que, justamente, podamos contabilizar exactamente cuánto ganamos en este ratito. Hay que recordar que fue una 8.1. Vale, entonces vamos a dejar esto y no se les ocurra, por favor, regresar por su loot con su set para solear. Porque no vale la pena, o sea. Por el amor de Dios, yo no creo en Dios, pero en esta ocasión sí lo voy a mencionar. Dejen su set de soleo en el hideout. O sea, no lo saquen. Déjenlo y váyanse así con su set de transporte y listo. Creo que no he explicado, ¿vale? Se me ha estado olvidando. No sé, no recuerdo si lo expliqué para qué sirve este pescadito. Este pescado se llama pez de ojo muerto o de dos picos, algo así. No recuerdo exactamente cómo se llama. Lo que hace este pescadito, básicamente, incrementa tu resistencia al control de multitudes. Si te stunean, si te silencian, si te slowean, si te meten algún ruteo. Este, o sea, tanto los ruteos como los stuns, como todo lo que acabo de mencionar anteriormente. Cualquier tipo de CC lo reduce en un 33.8%. O sea, dura menos tiempo. ¿Vale? Básicamente. Entonces, es excelente para hacer, en general, para cualquier tipo o set de transporte. Es de excelencia este pescadito, la verdad. Entonces, pues bueno, vamos otra vez a la dañon y regresamos. ¿Por qué no? Ah, sí, ya sé por qué. Aunque es lo que me sobró. Voy a tirar botas, la verdad. Creo que estoy un poquito retirado del boss. No recuerdo. Entonces, no quiero aquí esperarme demasiado. Y aquí está el boss. A lo mejor no lo hubiera tirado. Ahorita para subir y si me encuentro gankers afuera, no voy a poder tirar la activa de mi caballito. Voy a tener que esperar el tiempo. Voy a esperar el tiempo. No hay que arriesgarse. O sea, hay que ser precavidos para todo, ¿no? Bueno, más estos 400k, entonces... Bien ganados, la verdad. Este creo que también está caro. No, no está caro. Este, ¿qué me falta? Así está la cambia. Perfecto. No, realmente creo que lo caro fue este. Sí, estos dos artefactos fueron los caros, la verdad. Lo demás es puro artefacto medio chaquetón. Y bueno, la túnica, ¿no? Que no vale tanto tampoco. Y pues bueno, vamos a esperar el tiempecito. Entonces, nos vemos en el hideout para checar cuánto gané de esta dañón. Listo, hemos llegado al hideout. Ahora sí toca contar cuánto hemos ganado. Vamos a ver. Estamos en la pestaña número 5, ¿no? Sí, aquí era justamente. Entonces, naturalmente, así como precio estimado, lo que gané fue un aproximado de 3 millones. Pero no sé lo que era, no fueron 3 millones, porque esto también vale un millón y medio. Entonces, vamos a dejarlo así. Un millón y medio está muy bien. Solamente haciendo la mazmorra. Obviamente, ya están contabilizadas estas de aquí. Solamente en plata líquida. Fue un millón en plata líquida realmente, ¿eh? Un millón en plata líquida. Muy bien, muy bien. Eso me gusta. Mayormente la ganancia fue en plata líquida. Y bueno, también esto de acá, ¿no? Acuérdense que los diarios tier 7 nos van a regresar 9 mil, ¿no? ¿Cuánto era? 6 mil de plata en promedio, ¿vale? Por cada trabajador. Entonces, vamos a sacar nuestra poderosísima calculadora. Listo. En total, nosotros tuvimos 122 diarios. Fueron firmos los que llenamos. Esto lo vamos a multiplicar por 6, que es lo que nos va a dar en promedio cada trabajador. Tuvimos 732, más 1.52 millones. Esto nos da un total de 2.252.000 de plata. Yo considero que es una ganancia bastante aceptable. Es una ganancia bonita. Realmente en media hora yo creo fue. No me tardé más. Una mazmorra de pisos cortos. Fueron 3 pisos, ¿no? Pero realmente los pisos eran cortitos. Entonces, creo que está bien. Realmente aquí la joya de la corona fue ese boss morado que me encontré al final. Y además un boss facilito. En cuanto a mi experiencia, ¿no? O sea, lo que yo viví, la verdad, muy ligerito, ¿no? Una 8.1, la verdad, con el otro set. O sea, me costaba bastante trabajo. Ciertos pulls, ¿no? No puede ser pulls tan grandes. De hecho, tampoco hice tan grandes. Pero, por ejemplo, con el otro yo estaba pariendo chayotes. Así se las dejo. Con el set full 8.3, ¿no? Ahorita también hay que... No hay que bajarlo, quitarle valor a la capa baloniana. Creo que también fue mucho daño. Hace bastante daño, la verdad. Y también la pasiva, ¿no? Realmente esto de reducir el daño a los enemigos es bastante bueno. La verdad, me gustó. Me gustó. Lo único malo es que sí hay que estar melee, ¿no? Para que funcione. Pero, bueno, a ver, con algunos bosses se puede. Con otros a lo mejor no tanto. Habría que ver cómo nos va con las brujas, ¿no? Las de Morgana, por ejemplo. Las hermanas de Morgana. La que es a distancia. Creo que es la hija del cuervo. No sé cómo se llama esa. No recuerdo su nombre. Hay que ver cómo nos va, ¿no? Con esta capa. Probablemente ahí sí tendríamos que usar a lo mejor... Una capa de Deathford, por ejemplo. No lo sé. Habría que ver. Yo ahorita no me voy a adelantar para hablar. Entonces, pues eso. Y bueno, mis compitas. Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este videito. Recuerden el miércoles. Tiene una cita aquí en el canal. Agenle a las 9 de la mañana, horario México Central. O a las 15 UTC. Va a salir este videito. O esta guía más bien sobre solear grupales. Pero para principiantes. Y la necesidad de que ustedes salgan a zona negra o zona roja. Básicamente que no tengan riesgo de perder su inversión. Recuerda suscribirte al canal. Si te gusta este contenido. Si tienes algunas dudas. Déjalas aquí abajito en los comentarios. Si no sabes qué comentar. Ya sabes que puedes comentar uno de estos. También te invito a que te suscribas en mi canal de música. Está acá abajito en la descripción. Y si quieres tener alguna asesoria en privado conmigo. Sobre economía. Personalizarla a tus tiempos y gustos en Alion Online. Lo único que tienes que hacer es unirte al canal. Aquí abajito está la pestaña de unirse. Para que tengas más detalles. De un momento me voy despidiendo. Pero no sin antes agradecerle a todos los miembros del canal. Y suscriptores de Twitch. Sin su ayuda este sueño no sería posible. Muchísimas gracias compillas. Ahora sí me despido. Si cuidan mucho. Y nos vemos a la próxima. Chau chau compas. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. ¡Suscríbete al canal!